¡Hola amigos del fútbol! ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir, disfrutar Una jornada llena de fútbol Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete En cualquier momento los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla Rodolfo de Paoli, a mi lado mi compañero Diego Latorre ¿Cómo te va Rodo? Un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha ¡Abren bien el balón! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Saca el remate! ¡Gran salvado del arquero! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado ¡Se eleva y cabecea! ¡Bellerin! ¡Reviente la saca del área! El equipo llega a la última fecha aún con chances de mantener la categoría Claro, que para eso necesita los tres puntos ¡Avanza bien con el balón por la derecha! ¡A ver qué intenta! ¡Levanta la cabeza y mira! La distribuye por el costado derecho ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Royce! ¡Buena chance para la contra! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Atención con este disparo! ¡Así va el remate! En esta la quiso poner por arriba pero no le salió Hay que aplaudirlo por el intento Pero la verdad esperábamos otro tipo de resultados No basta con ser rápidos Se necesita precisión y sobre todo definición Abre muy bien la defensa con este pase Se la saca de encima Interrumpe el ataque interceptando el balón Estaba muy concentrado Pelotazo largo hacia el banderín del córner ¿La aguantará? ¡Así está! ¡La controló! ¡Le pegó el arco! ¡Bellerin! Fabinho Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase Pero terminó mal Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Aprovecha la posibilidad ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó el rival de encima y después disparó al arco ¡Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro! Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Rakitic La tira larga hacia el banderín del córner Cuidado ¡Le da de ahí! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! ¡Ahí está el autor del gol! Tenía el arco a Sumersel Si lo erraban, lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir ¡Palmeira! ¡Gol! 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 ¡Entró! Es un gol que llega desde el amor propio Desde el orgullo Desde el temperamento Ahora está todo igualado otra vez ¡Imposible! ¡Erar ese gol! ¡La tuvo que soplar! Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase Y se la dio al pie ¡Golazo! Se reanuda el encuentro Por un empate en el marcador Rodos estaban dormidos Le quedó la pelota Puede estar el gol 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiro al arco! ¡Lo dieron vuelta! ¡Y parece que se van a quedar con un triunfo inolvidable! Metió en contraataque Fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar El error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando muy, pero muy caro Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poderse heredarse Se ganaron el aplauso de su gente Por dar vuelta el marcador Pero si no logran defender su ventaja Los aplausos Pueden pasar a ser insultos Es un pase que rompe la defensa Y vuelve a recuperar el balón Gran pase a través de la defensa ¡Cabecea! ¡Puede ser! Estuvieron a nada de meter el gol Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Royce Y si, se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Abren el juego con ese pase Gran pase al vacío A ver si llega alguien William Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar el gol Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Rodríguez La tira lejos de su campo Abre muy bien la defensa Con este pase No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega La juega profunda Pansukic Es un pase Que rompe la defensa El árbitro Mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado Este primer tiempo Nadie esperaba Una remontada De esta manera Con esta magnitud Escuchen a la gente Explotan las tribunas Explotan los corazones Y así concluye La primera mitad Hay varias palabras Que describen estos 45 minutos Frenéticos Intensos Cambiantes Emocionantes Cuando se da Un partido así Hay que dejar Todo análisis de lado Y simplemente Gozar Luego De 45 minutos El marcador Indica Dos por uno Estamos viviendo Los instantes Iniciales Del complemento La juega bien Hacia adelante ¿Qué contra tienen Por favor? Qué pena No fue mala la idea Pero no llegó nadie Creo que el problema Fue que anunció Demasiado ese pase La defensa Anticipó la jugada Con mucha facilidad Abre la defensa Con un pase entre líneas William La saca larga A ver si llega alguien Gran sacrificio Aunque esta vez No pudo rematar Gran pase A través de la defensa Se la saca de encima Y arranca la contra Pica el balón Gran corte Intercepta Y gana el balón Se la saca de encima Bale Controla la pelota Atención con esta Puede ser Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Buena chance Para la contra La tira larga Cerca del área Ningolan Recibe el pase en el área Intenta un pase Al vacío Pasó muy bien Ahí está el cabezazo Golazo 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 Enorme definición Viva el fútbol Será el gol de la tranquilidad Le saca dos goles De distancia Sencillamente Espectacular Un cabezazo Preciso Qué bien llega esa pelota Y qué bien Otro gol Gol Uno más Iván Y esto es una fiesta de goles Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido En el bolsillo No se achicó Encaró Frente al arquero Mano a mano Una notable definición Lo dejaron solo Y no falló Puro olfato de gol Intuyó lo que iba a ser el arquero Y esperó El momento perfecto Para definir Se vuelve a poner en juego El balón Hay una diferencia De tres goles Gol 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 Enorme definición Viva el fútbol Una goleada Para el recuerdo Una fiesta de goles Velocidad y habilidad Dos componentes letales Ante una defensa Demasiado pasiva Tiene el partido Totalmente controlado Royce Salen de contragolpe Abre la defensa Con un paso entre líneas La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Ningolán Ningolán Shaqiri No puede hacerla llegar A sus delanteros Vio que su compañero Renato Sánchez Comete una infracción Hay jugadores que no piensan En las consecuencias De meter la pierna de más Y ese que vimos Fue un típico ejemplo Rechaza la pelota Bien defendido Bien jugada hacia la esquina Royce La recibe abierta Rodríguez Atención Pelota al área Abre muy bien La defensa Con este pase Royce Ah Pero que magnífico Corte Que bien cortó Esa jugada Se les venía a la noche Hace largo Hacia la zona del córner Barre con fuerza Y le quita limpio La pelota Intenta un passer vacío La juega profunda Cuidado Que puede terminar El gol A ver que pasa Desde así La jugada muere En las manos Del arquero Belerín ¿A dónde va? Rakitic La saca larga Hacia afuera 5, 4, 3, 2, 1 Señoras, señores El árbitro marca El final del partido El reloj marca Que se ha terminado Esta historia Qué jornada Hemos vivido Amigos Emocionante Después de ir perdiendo A remontar En el partido Y se llevaron Un triunfo Inolvidable ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? Creo que esto Fue un recordatorio De lo efectivo Que puede ser Atacar por el centro Si uno tiene Los jugadores adecuados Ante cada avance Fuerte por el medio Los defensores No sabían qué hacer Ha sido Un enorme gusto Estar contigo Diego La Torre Tengan ustedes Muy buenas tardes Dos ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu análisis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.